¡Positiva a la verga! ¡Multimamente positiva y hay que pasar que en la vida! Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo que ser guilleta, se tiene que levantarme Pero no me escondo ya sabiendo que contrarme Las mamás me gustan como pego de la vida Me gustan las fueritas, no tienen las pobresitas Pero me siento que hasta nunca viene de un padre Que se sacó fuerte y hace bien que era tu grande A la verga que si la deje de pie Que si el dinero te hay que correr de albillete Que hay pendiente, que buenas noches Una botella así que tiro con la trampa Se ve que suena bonito Tijuana Pa' que andamos y en agosto no voy a dar Que suena bonito Vuelvo a mujeres y amigos Me gusta rolar ¡Arriba Tijuana! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por el entrenador Lo deseo ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! Y al que se atraviesa la hacemos volar la chompa ¡Aquí no vale! ¡Que sin la muerte! Que sin el dinero que hay que correr Te aliviente, ya no hay pendiente Creo que en las noches son algo pey así Y a Norman, se le destró ¡Casino bonito! Pa' que armamos bien a gusto no voy a parar ¡Casino bonito Tijuana! Luego mujeres y amigos me gustan rolar Y puro Junio Nacho a la verga